Es día de marketing. Me agrada diferente. Me gusta más que el rosa, la verdad. El negro es mi top. Aquí, ayudándole a la Santiago. Ojalá ella me ayudara a limpiar mis zapatos. Hoy es día de foto oficial. Mira qué hermosa quedó mi estimado. ¡Eso! Hoy es día de foto oficial. ¡Eso! ¿Qué estás diciendo? ¡Eso! ¿Qué dije? ¡Marketing Day! Bueno, te presento esta hermosura. Mira nada más cómo quedó. Desde el lado de un banco listo. Y Aguascalientes. ¿Vieron? Este fue estilazo de Aguascalientes. ¡Ay, estimada! Es lo que hay. ¡Ni modo! Fue lo que había. ¿Sí o no, mi estimada? ¡Pura belleza! ¡Pura belleza! Conectados, mira. Conexión. Conexión. Ahí al lado. Vecinas. ¿Verdad? Vecinas. Conexión. 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 Itiene. Conexión. Conexión. Tiene. Conexión. Conexión. Electro describe. ¿A poco no les gusta este color verde de portera, no muevo ni corme? ¿Cómo no? De 1 al 10, ya, ya. La verdad, me queda como justo, miras, como para mostrar músculo. ¡Ay, Dios! A mí se me ve un 10. O sea, no hay más. Adiós, camarita.